A negociar con nosotros, porque dicen que ahorita no va a haber muchos maíz, los van a venir a comprar. Pero si ven que hay mucho maíz, pues dicen que van a esperar antes que llegue el maíz junto al cabo que está asegurado, los tienen que vender a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita venderle a los pecuarios el maíz blanco, pues definitivamente no tiene precio. Porque ellos ahorita, traerlos a Estados Unidos, les sale como en los 1.600, 2.700, todo lo sabe. Y otros, sobre todo en los centros de consumo en México, que este maíz es para consumo humano, para consumo pecuario, allá la gente lo consume también. Consumo humano, las tortillas amarillas, cuando vuelven a México, casi es lo que más ve, las tortillas amarillas son maíces para consumo pecuario. Entonces también nosotros estamos en la exigencia de que se enorme también esto. Este maíz en Estados Unidos no se lo come, es para consumo pecuario. Que también la Secretaría de Salud prohibida que este maíz sea para consumo humano, debe ser para consumo pecuario.